Hola, buenos días. Nos encontramos un día más en nuestro a pie de calle, el apoyo a las pymes con el apoyo también de la Consejería de Comercio del Cabildo de Fuerteventura. Estamos aquí en la calle 1º de Mayo. Hoy el día no está muy allá. Hoy tenemos un día, bueno, pues nublado, pero, pero en cualquier caso, perfecto para tomar un café, para tomarte una cerveza aquí en la calle 1º de Mayo, aquí en el mesón Puerto de Cabras. Es nueve meses, nueve meses que lleva ya el mesón Puerto Cabras abierto. Vamos a conocer un poco más acerca de este mesón, de este mesón típico y que lleva el nombre también de Puerto Cabras. Vamos a pasar adentro y vamos a hablar un poquito con el propietario. Vamos a hablar, porque está por aquí, evidentemente en estas horas está trabajando, y vamos a hablar con Richard. Hola, Richard, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bueno, decíamos que el día hoy no está muy allá, pero sí, está perfecto para tomarse un café, una cerveza, un vermo, lo que quieran en esa espléndida terraza. Nueve meses llevas ya con el local. ¿Qué valoración puedes hacer? Pues la valoración que tenemos en principio, desde el principio arrancamos muy fuerte, haciendo una apuesta muy fuerte por la calle, porque estaba, la calle La Pedronal estaba bastante tranquila, pero muy bien, arrancamos fuerte y poco a poco vamos subiendo cada día más. La gente que viene repite y para nosotros es muy buena señal de que la gente que viene la primera vez que vuelva a repetir, que se vaya contento con lo que podemos ofrecer aquí, tanto en plan raciones o menús o lo que querían tomar, cerveza, lo que decías tú, una cerveza, un café, y eso, muy contentos, porque eso significa que la gente cuando se va y vuelve es que está contenta. Es lo más interesante para nosotros. Bueno, has sufrido una metamorfosis tremenda, es decir, le has dado un lavado de imagen, has cambiado prácticamente todo, una terraza preciosa allá afuera. Aquí había antes otro negocio, un restaurante, pero no se parece absolutamente, no tiene absolutamente nada que ver, ¿verdad? Pues no, la verdad que no, nosotros cuando cogimos aquí el traspaso esto, pues estaba muy, llevaba ya bastantes años sin tener una reforma, ni tener nada, y decidimos hacer una reforma, un lavado de cara, y al final pues cambiamos muchas cosas, no tenía la terraza exterior, lo que tú estás diciendo, nos parece un punto muy a favor del local, porque aquí realmente lo que funciona es la terraza, la gente quiere terraza, cuando se viene para adentro, es porque el tiempo no acompaña, sino pues está en la terraza. Y te digo, hemos hecho una apuesta muy grande, pero estamos contentos, le hemos enfocado en, con la, pretendiendo llegar a la gente de aquí, y enfocarlo con imágenes de aquí, como podéis ver en las imágenes, Fuerteventura, Puerto Rosario, con, no sé, en los años 50, 60, y eso, lo tradicional, porque nosotros apostamos por lo tradicional y por las cosas de antes, y que se sigan haciendo las cosas bien como, como se decían antes, y lo tradicional. No estamos abarcando nada nuevo, ni mucho menos, lo único, ofreciendo lo de siempre, y calidad, buen precio, y ya, no mucho más. Intentar un trato personalizado y familiar con la gente que viene, y poco más, ya te digo, ser nosotros mismos. Abres todos los días, de lunes a sábado, domingo, si hay crucero, si hay crucero, pues se abre para, bueno, pues hasta las 4 de la tarde, y demás. ¿Cuántas personas estáis aquí en el negocio? En plantilla ahora somos 5 personas, algún extra 6, dependiendo de, ya te digo, pues si hay crucero, si hay tal, pues tenemos algún extra, pero normalmente en plantilla somos 5 personas, 5 personas, y eso, abrimos de lunes a sábado, de 7 y media a 11 y media, 12 de la noche, y los domingos cerramos normalmente. ¿Qué pasa? Que cuando hay un crucero, pues abrimos, porque si no, Puerto Rosario está todo cerrado, y también me parece un poco vergonzoso que llegue a la gente, los turistas, en un crucero y que bajen y que vean todo cerrado. Me parece, pues eso, y nosotros aprovechamos también para abrir el crucero y darle el servicio a la gente, y que vean que Puerto, que sí se mueve, que más para adelante, que puedan venir más gente, más turista y promocionar la isla, pero eso, tenemos que meter un poquito todo en nuestra parte, y bueno, sacarlo del día libre, y eso, pues hay que hacer, hay que hacer esfuerzo para eso, para que la gente siga viniendo y que venga más, que no cerrarse en banda y que llegue aquí la gente, los turistas, y que tengan todo cerrado, que se encuentren todo cerrado, eso no puede ser. Bueno, ¿qué tipo de cocina me dices que te dedicas a la cocina clásica? Es decir, digamos, la cocina de la abuela. Todos los días tienes un menú, un plato del día, un menú del día, y luego aparte, pues, lo típico, las típicas tapas, ¿no? Justo, tenemos de lunes a viernes tenemos menú del día, con dos primeros, dos segundos, bebida incluida en el menú, y postro café, y eso, por nueve euros el menú del día, eso de lunes a viernes. Aparte del menú, pues tenemos lo de carta también siempre todos los días, pues eso, carne cochino, carne mechada, pulpo a la gallega, queso frito, bocadillos, hamburguesas, sándwiches, y lo de la cocina, lo que decías tú, pues el menú, tanto el menú como las raciones y eso, pues tampoco no hemos ampliado mucho en hacer cosas nuevas o intentar hacer otras cosas diferentes, sino, pues, tirar de lo que decías tú, la cocina de la abuela, y ir trabajando, e intentar darle a la gente, pues, una calidad, precio adecuada, y que la gente que se vaya contenta, simplemente eso, nada más trabajar un producto, el mejor producto posible que se pueda trabajar, siempre fresco, ya te digo, siempre fresco, para que eso, para que nuestra principal actitud y preferencia es que eso, que la persona que venga a Mesón Puerto Cabras, que vuelva y que se vaya contento, en cualquier caso, que si, yo se lo digo siempre a los clientes, en cualquier caso, si no, hay cualquier cosa que no esté bien, que me lo digan, porque yo prefiero que me lo digan y no que se vayan descontentos y no vuelvan, porque yo tampoco no, puede salir algo mal, puede, o mal estado, como en casa mismo, que tú haces cualquier cosa, y puede estar en mal estado, yo no estoy dentro de la comida, pero prefiero que me lo digan, a que se vayan descontentos, yo retiro el plato, lo que sea, se vuelva a hacer, o se saca eso y sin problema, pero eso, no quiero que nadie se vaya descontento de nuestro local, a poder ser, claro. Pues ya lo saben, difícil que se vayan descontentos de aquí, de Puerto Cabras, desde por la mañana, con los desayunos, después el menú, al mediodía, por la tarde y hasta la noche, si la temperatura no es muy agradable, que también es bastante complicado que eso ocurra aquí en Fuerteventura, adentro, de local, la temperatura es habitual, como viene siendo habitual aquí en Fuerteventura, pues en esa enorme terraza, en esa preciosa terraza, aquí en la calle Primero de Mayo. Richard, pues nada, 20 años, 20 años ya en la hostelería, y bueno, por ejemplo, ¿qué plato destacarías de aquí? ¿Qué plato me recomendarías de aquí de Mesón Puerto Cabras? Aquí, pues yo, por ejemplo, para recomendarte, recomendaría la carne mechada, aquí la carne mechada funciona de lujo, vamos, el pulpo a la gallega es un plato que funciona muy bien, pero te digo, en principal, principal, pues la carne mechada está saliendo muy bien, la gente se va encantada con la carne mechada, tenemos gente que se lleva los menús cuando hacemos tal, para llevar, nos llaman de las oficinas o eso, para reservarnos los menús y para llevárselos, y ya te digo, destacar, destacaría la carne mechada, pero bueno, no tienen nada de desperdicio de lo que hacemos, ya te digo, son todos productos frescos, e intentamos hacer lo mejor posible, y como para nosotros, nosotros de hecho, pues comemos todos los días aquí en el local, la misma comida que servimos a los clientes, para que vean que nosotros somos un cliente más, nos gusta estar aquí, como todo el mundo, sin comer una comida diferente, para que vean que nosotros comemos lo mismo que preparamos para la gente de afuera. Pues Richard, muchas gracias y muchísima suerte. A vosotros, pues muchas gracias por haber venido aquí y por visitar nuestro local, y espero que eso, que os haya gustado y que a la gente le siga gustando, y que prueben, por lo menos que prueben. Para probar, ya saben, aquí en la calle Primero de Mayo, Mesón Puerto Cabras, desde primera hora de la mañana hasta las once y media de la noche. Nada más, gracias, buenos días.